Sí, sí, claro. Hola, hola, Yolangeli, ¿correcto? Estamos grabando. ¿Me escuchas? Yolangeli. Exacto. Yolangeli, ok, excelente, qué bonito nombre. Gracias, Yolangeli. ¿Cómo estás, Yolangeli? Cuéntanos, ¿me escuchas bien? Súper, súper bien, gracias a mí. Excelente, Yolangeli. Tú me contaste, tú estás estudiando para ser actriz, ¿correcto? Sí, sí. Cuéntame un poco, ¿cómo empezaste con esto de la actuación? ¿Cuánto tiempo tienes en la actuación? Fue un proceso un poco largo. Empecé a hacer talleres. Mi primer taller fue en el 2021. Y duró tres meses. Y luego empecé en una academia de actuación como tal. Ahí duré un año y medio, que fue mi experiencia como tal. Estuve en obras de teatro, estuve en cortometrajes cortos, largo, etc. Y me empezaron a llamar para cortometrajes. Dijeron que era buena actriz y empecé por ahí. Guau, increíble. O sea, empezaste en un taller, luego clases, luego estuviste en el teatro. O sea, ¿qué tienes ya? Hice dos obras de teatro este año. Guau, increíble. ¿Ahí en Caracas? Sí. ¿Qué obras hiciste? Una, bueno, en la academia publicaban obras de teatro. Y yo me animé a hacer una que era Intensamente. Yo era Tristeza. Oh, ¿en serio? Me encanta. Amo Intensamente. Yo también. Insiderado, ¿verdad? Y la segunda era, era comedia también, se llamaba El Baby Shower de las Cucarachas. El Baby Shower de las Cucarachas. Sí, era una comedia súper cómica. Suena graciosísimo. ¿Quieres contarme un poquito cómo era esa obra? Contar, ok, mira. Es una obra escrita y dirigida por Tulio Tobar. Es una obra que, el Tulio Tobar es un director venezolano que creó la historia. Como tal, te voy a comentar un poco de qué se trata. La obra más o menos se trata de que eran unas cucarachitas que estábamos en la casa, como que comiendo, pero después ellos mueren. Morimos en una zona normal, pero cuando llega la familia, que nos matan. Ok. Y bueno, por ahí va la historia. Ok, ok. Suena divertida. Entonces has hecho el teatro. ¿Estás activa entonces? ¿Has hecho dos obras este año? Sí. Sí, ahorita estoy en otra academia y me salí de mi academia que yo estaba de obra y eso. Y estoy en otra academia que me estoy montando en obra. Ahorita estoy estudiando nada más. Ok, ok. ¿Por qué te cambiaste la academia? Pues porque estaba estresada de un poquito. ¿Hay temas ahí, temas personales o temas de...? No, 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 no. Solamente que me estresaban ellos un poquito. Estresaban, ok. Era un tema de cómo te estabas sintiendo y ya no estabas a gusto ahí en ese lugar. Ajá, exacto. Ok. Entonces ahora te cambiaste. Estás empezando de nuevo. Sí, ahorita estoy tranquila, relajada. Me mandan tareas igual, pero normal. ¿Tienes algún proyecto en mente, alguna obra cercana con esta escuela? Bueno, cuando yo inicié en esa academia me dijeron que tengo que iniciar un taller que ellos estaban posteando. Y de ese taller al final iniciamos una obra de teatro como un musical. Oh, wow. ¿Y tú cantas también? ¿Eres cantante? No. Un poquito, un poquito. Canto canciones, pero me salen choreta. ¿Pero te gusta la música, sí? También. He cantado canciones, pero no me salen. O sea, tengo que concentrarme mucho. Ok, ok. Porque aquí también hacemos grabaciones de música. Hacemos también lo que son eventos. Sí, sí, sí. Me gustaría también hacer un poco de teatro. O quizá montar un teatro. Vamos a ver si se puede dar esa posibilidad. Pero bueno, Johangeli, entonces, ¿qué más me cuentas? Entonces, ¿cómo? Quiero que me cuentes. ¿Tú quieres dedicarte a esto, de todas maneras? ¿Quieres vivir de la actuación? Sí, la actuación es la cosa que me llena mucho para yo vivir. Y tú sabes que quizá en muchas circunstancias se pueden decir que a veces, no sé, por ejemplo, la actuación puede ser que sea una carrera un poco difícil para llevar a cabo. No sé si alguna vez te han dicho algo de eso a tus padres o alguna vez te has encontrado con este tipo de opiniones. Sí, o sea, ahorita, o sea, yo recibo opiniones buenas y opiniones malas. Por ejemplo, me han dicho que es una carrera muy larga. Muy larga que a veces te vas a estresar y eso quita tiempo. Y sí te lo digo que me ha quitado mucho tiempo. Sí. Bueno, pero a ti te apasiona la actuación y si tú te hubieras que escoger una profesión para vivir sería, de todas maneras, ser actriz. Sí. Ok. Entonces, ¿qué edad tienes? Veinte. Veinte años. Y aparte de ser actriz, ¿has trabajado o trabajas en algo más? No. Ok. Entonces, sí. Dime. Me dedico más que todo a estudiar actuación. Ok. Qué bueno. Entonces, que estás apostando al cien por ciento. ¿Tus padres están de acuerdo contigo en eso? Sí. Ok. Eso me parece muy importante porque hoy día muchos jóvenes que quieren optar por estas carreras, que son carreras muy hermosas, y tienen mucho miedo de poder hacerlo porque no brindan oportunidades. Bueno, digamos que sí puedes estudiar en la universidad y en Venezuela hay bastante cultura también. Ahí se ve mucho lo que son novelas, teatro. Sí. Me imagino. Lo que pasa es que aquí, como tal, en Venezuela no, o sea, algunas personas no valoran el talento que hay. Oh, claro. Sí. Por ejemplo, a mí me dicen, veo obras de teatro, muchas, y yo veo obras de teatro, me encanta. Ajá, ajá. Pero, ¿sí crees que hay bastante público para armar una obra de teatro? Sí. Sí, van a verlo. Sí, sí, sí. Digamos ahí, se puede vender tickets, sí, a una obra de teatro. Sí, claro. Entonces, eso es lo bueno, mira, si tú, mira, eso te lo voy a contar después, ahorita que terminemos de grabar la entrevista, ¿ok? Pero si tú estás, digamos, ya en un negocio que está funcionando, no tendría ninguna razón por la cual no puedes dedicarte a ser actriz. O sea, si la gente va a ver tus obras, entonces tranquilamente podrías vivir de eso, ¿no? ¿Ok? Ok. Entonces, voy a cortar ahora de grabar, Johangeli, quédate ahí un minutito, ¿ok? Voy a hacer un pequeño break y ahora te voy a explicar de qué va esto, ¿ok? Ok.